Cierro los ojos, siento mi voz, tengo amor en la nariz Acaso a ver las blancas del piano, como si fueran nubes desde arriba También recuerdo a mi corazón, luchando con algún papel Quiero cruzar la línea antes que vuelvan Por eso canto por el cielo, por el aire que respiro al despertar Por eso canto por la luna, por el loco en la avenida Por la música que tiene esta ciudad Y me doy cuenta que esta canción no es la misma canción de ayer Y no es cuestión de acordes, de ritmos, es que ya no hay pasajes de regreso Quiero ser blanco en un ajedrez, quiero ser rojo con un corazón Quiero apagar las luces con su ilusión Por eso canto, por eso vivo, porque puedo ver la luna en cada canción Por eso canto por ustedes, porque estamos frente a frente Porque cada melodía, porque cada melodía late un corazón Por eso можно usarla en esta canción La 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 Gracias.